El reportaje es tremendo. Era el principio del fin de una abominable pesadilla para tres menores de 7, 10 y 16 años. Dos niñas y una adolescente rescatadas del infierno de la explotación sexual a mano de sus propios hermanos de madre dentro de la casa que compartían el urín. Dos perversos sujetos de 31 y 20 años que habían convertido esta vivienda en cualquier cosa menos en un hogar. En medio de la inmundicia, según la fiscalía, las menores eran sometidas por sus hermanos mayores quienes las grababan para vender el material a una red de pornografía infantil y por cada video podrían ganar hasta 100 dólares. Hemos podido identificar que los detenidos a los que hoy hemos venido a ejecutar la medida que se nos ha otorgado judicialmente estarían vinculados directamente con la investigación y son responsables del delito de pornografía infantil. La policía no descarta que los sujetos también hayan abusado sexualmente de sus víctimas. Trascendió que los detenidos integran una red internacional de pornografía infantil que distribuía los videos por canales cerrados de Telegram y WhatsApp en todo el mundo, incluidos los Estados Unidos, desde donde la policía norteamericana alertó a la peruana de la ubicación del búnker de la explotación sexual. Ahorita hemos rescatado a tres menores de edad de 6, 10 y 16 años. Hemos encontrado los dispositivos electrónicos que van a entrar en una evaluación en estos siete días de etapa de investigación. Solamente la mera posición, sin importar la cantidad, ya constituye delito. Un espantoso hecho que dejó conmocionado y en medio del llanto a los vecinos de Lurín. No tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Que los padres los mal paguen, pero con caña perpetua. No merecen salir. Que no salgan. El padre de las agraviadas exige mano dura para los malditos que acabaron con la inocencia de sus hijas. Solamente dos justicias. La justicia celestial que es Dios y la justicia terrenal que es la policía. Las víctimas fueron puestas a disposición del Ministerio de la Mujer. Los detenidos fueron trasladados a la tirínquil. Indignación y realmente una tremenda pena. Por un lado, no escuchar a estos malditos decir, ¿para qué vienen? ¿Qué ha pasado? Yo no he hecho nada. Y luego, no, obviamente, los rostros protegidos, utilizando este efecto que se llama bluro mosaico en televisión, para no mostrar la identidad de los menores de edad, para protegerlos, resguardarlos, sino victimizarlos. Los 16, 10 y 7 años, criaturas, por Dios, saliendo temerosos de esta casa, que era una cárcel. Peor que eso, peor que eso, por Dios. Imagínense ustedes, sus propios hermanos, sometiéndolos a este vejamen. Es simplemente inconcebible. El padre dice, sí, espero que la justicia celestial, la justicia divina. No, esperamos que la justicia peruana, que el Poder Judicial se ponga las pilas, porque han hecho un extraordinario trabajo, y hay que reconocerlo. En el Ministerio Público, y también la policía, dando con el paradero de estos malditos violadores, abusadores, que se pudran en la cárcel. Y lo digo así, sin asco, si existiese en nuestro país la ley más alta, que efectivamente es una realidad en varios otros países, estados, es que los condenen a muerte, cosa que no va a pasar en el Perú. Cadena perpetua, cadena perpetua. ¿Ustedes creen que estos malditos van a cambiar de ninguna manera? Ahora mismo están en la Avenida España, donde se encuentra la Divincle, y donde está justamente la división que se hizo cargo de toda la investigación, de trabajo, de inteligencia, y de la excelente labor que permitió dar con el paradero de estos verdugos. Karina Reinafarge se encuentra allá y nos actualiza sobre esta noticia que realmente nos tiene a todos consternados. Karina, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué sabemos de la madre, por ejemplo? El padre ha declarado, la madre de estas criaturas no sabía nada, ha declarado. Muy buenas noches, Juliana. Efectivamente, nosotros nos encontramos en la sede principal de la DIRINCRI y nos acompañan los autores de este operativo, que son justamente los directivos de la Divindad, que es la Dirección de Investigación de Alta Tecnología. Hay que decirlo, lamentablemente a estas horas de la noche este caso se actualiza, porque no solamente se trata de dos detenidos, son tres los hermanos que abusaban de sus hermanos menores, los que vivían en esta casa de Lurín. Se ha detenido a un sujeto más que ya se encuentra aquí en la DIRINCRI. Otra terrible noticia que tenemos que dar es que la menor de 16 años estaría en estado de gestación, Juliana. Es lamentable lo que sabemos y también justamente nos comentaba el comandante Cisneros que lamentablemente este hombre, ¿no?, uno de los detenidos, también habría sido denunciado por una cuarta hermana en mayo de este año, ¿no? Y vamos a trasladarle la pregunta que tú nos haces al comandante Cisneros, que ha sido muy buenas noches, perdón, comandante Cáceres, muy buenas noches, bienvenido a TV Noticias al Estilo Juliana. No, Juliana Oxen fue en el estudio, pero nuestros televidentes en todo el país. Les damos la pregunta, ¿qué ha sido de la madre de estos menores? Muy buenas noches. Buenas noches. Con relación a la madre, esta indica desconocer los hechos que ocurrían en el interior de ese inmueble, de su inmueble. Además, ella ha indicado de que se dedica al reciclaje y por eso se mantenía ausente del hogar. Karina, ¿no estaban en el abandono? Que ni siquiera iban al colegio, ¿verdad? Sí, efectivamente no iban al colegio. Durante la intervención ellas se encontraron en un abandono material, por cuanto el inmueble que consta es de material noble, pero consta de dos plazas, de dos plantas, y se encontraba abundante basura. Una cantidad de basura en todos los ambientes, y profana un olor nauseabundo que ha dificultado la labor policial por cuanto el personal ha estado varias horas en el interior de ese inmueble y realizando y formulando las actas respectivas. Te escuchamos, Juliana. Sí, hay manera de que le pueda hacer preguntas directamente al comandante Cáceres, porque nos has alcanzado grandes revelaciones, ¿no? Como parte justamente de la segunda historia que se empieza a escribir de esto que verdaderamente es una historia real, ni siquiera una novela de terror. Hermanos abusando de su propia sangre. Estamos hablando de pornografía infantil, estamos hablando de abuso sexual, estamos hablando de incesto, estamos hablando de lo peor que pueda salir de alguien, de alguien considerado un ser humano. Bueno, para mí estos son monstruos, pero ya no solamente son dos los hermanos, ¿no?, que formarían parte de esta mafia organización de red de pornografía infantil, sino tres. Estamos hablando del de 20 años, del de 31, y el tercero detenido, ¿qué edad tiene? Este tiene 36 años. 36. 36 años y es un familiar directo de ellos, resultaría ser un primo. A este tercer sujeto detenido en flagrancia, se le encontró durante la visualización de su celular, dos videos en cuales se aprecian en las imágenes material con pornografía infantil con niñas, con menores de edad. En este material, comandante Cáceres, al que ustedes evidentemente acceden y da inicio a la labor impecable que han realizado junto a la Fiscalía, que ha permitido detener a estos tres abusadores, violadores de menores de edad. Ustedes obviamente visualizan todo, es un trabajo muy difícil, de hecho. ¿Tienen la prueba de que estos tres menores, estos tres hermanitos de 16, 10 y 7 años, son abusados? ¿Son ellos los que aparecen en el material que ustedes tienen en su poder? Efectivamente, en el material que se puede visualizar, se visualiza de menores de edad y se aprecia que sí, efectivamente es una de ellas. Hay otra situación con este material encontrado, no solo se aprecia a las menores, sino también a otra menor. Y es por ello es que la investigación tenemos para siete días, el Poder Judicial nos ha autorizado por siete días, y se va a determinar fehacientemente si existieran muchas más personas, muchas más víctimas de este ilícito penal. ¿Dónde están los niños ahora, los tres menores, 16, 17 años? Las menores se encuentran en un albergue en San Juan de Miraflores. Actualmente en este momento ya han sido trasladados para allá. Han pasado por Cámara GES, el médico legista, ¿cuándo se van a llevar a cabo esas diligencias? Porque lo que nos cuenta Karina Reinafarge también es que la de 16 estaría embarazada. Esto abre nuevamente debate del aborto terapéutico. Efectivamente, una menor sí se encuentra embarazada. Y las diligencias aún están pendientes por cuanto se han estado realizando las actas, la formulación de actas. Y son diligencias sumamente indispensables en este tipo de investigaciones porque tenemos que establecer la responsabilidad de cada uno de los autores y cómo es que ellos han participado en esta atrocidad, pues podríamos decir. Es un asco realmente, es un crimen que no tiene perdón realmente. La menor de 16 años, ¿se sabe cuántas semanas de gestación tiene o se calcula? Se presume que la edad, no podría decirles, por cuanto ella tiene que pasar a un médico legista y ahí se podrá determinar la edad gestacionaria que ella tendría. Estas diligencias se van a realizar en las próximas horas. Por Dios, porque claro, el aborto terapéutico que se concreta cuando la madre corre riesgo, y estamos hablando de una menor, el riesgo existe a todo nivel, físico, emocional, se practica según la normativa peruana hasta las 22 semanas. ¿Qué pasa si esta niña tiene 5 o 6 meses de embarazo, por Dios, abusada presuntamente por sus propios hermanos? Porque todo esto se ha generado dentro de esta casa en Lurina, la que ustedes han llegado el día de hoy. Yo puedo entender de pronto la ignorancia de la madre, el desconocimiento de ciertos hechos porque salía a trabajar. Nos cuenta Karina también como recicladora, lo hemos visto y escuchado en el reportaje, pero no puede ser que nadie le haya dicho nada y que ella saliera de casa y que aquí se armaran orgías con pequeños, con niños grabando, ahí hay cámaras, ahí tienen que tener evidentemente equipos para poder tener este material que luego comercializaban como parte de una red de pornografía infantil. ¿La madre no se daba cuenta de nada? Bueno, definitivamente lo que ella indica es una cosa, pero nosotros presumimos que es otra. ¿Por qué? Acá quisiera aclarar, en el mes de mayo de este año 2023, una de las hermanas pone en conocimiento de sus familiares tíos de que ella había sido víctima de violación sexual por uno de estos sujetos detenidos hoy en día. ¿Por cuál, perdón, el de 20 o el de 31? Está todavía en investigación, todavía no puedo determinarlo. Lo entiendo, pero esa hermana que denuncia, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, a raíz de eso, esta menor es trasladada a un albergue, a un albergue también en San Juan de Miraflores. Entonces, esta investigación ya está desde mayo. Entonces, la familia definitivamente tiene que haber tomado conocimiento de los hechos. Perdón, comandante Cáceres, lo que pasa es que toda esta información que usted nos está alcanzando es realmente más que trascendental. Uno, porque estamos hablando de menores. Dos, porque estamos hablando de una red de pornografía infantil. Tres, porque estamos hablando de una situación de altísima vulnerabilidad para menores en una casa donde se han venido registrando abusos. Usted ahora nos habla de una denuncia hecha por una de las hermanas en mayo. Es imposible que tres meses después la madre recicladora, por más humilde que sea, repito, se haga la sorprendida y el padre diga que caiga todo el peso de la ley y que sea la justicia divina la que se... No, no, porque evidentemente hay ya consignado un documento y a la menor la trasladan a un albergue para ponerla a buen recaudo. Entonces, la pregunta es, la que denuncia, la que denunció en mayo, ¿qué edad tiene? Esta tendría 12 años. ¿12 años? ¿Y sigue en el albergue? Una niña. Actualmente sí. Increíble, increíble. Estos malditos, estas basuras han violado a todas sus hermanas. Por Dios, yo le agradezco, le agradezco, comandante, muchísimo por haber participado en vivo y en directo. Sabemos que ustedes están en medio de las diligencias y se han dado un tiempo para poder estar con nosotros aquí esta noche con Karina Reina Farge. Gracias, gracias. Así como se critica a los malos policías, aquellos que no hacen su labor, es momento de felicitar y reconocer lo que ustedes, desde su división, han realizado, porque les han salvado la vida a estos niños. De pronto, su propia institución ni siquiera los reconoce, pero quiero que sepan que estoy completamente segura que los televidentes, y yo que estoy aquí dando la cara, que puedo ser ahora mismo la voz de los ciudadanos que estamos conociendo esta historia terrible, espantosa, nos sentimos orgullosos de lo que ustedes han hecho y de lo que también ha hecho la Fiscalía, que ve casos de trata de personas. Muchísimas gracias, gracias por eso. Y que caiga todo el peso de la ley. Por mí, fuera, los maten a estos malditos desgraciados. A ver, hablando de niños violados, Mila, el caso Mila, más adelante vamos a tener que, bueno, ya lo saben, pero dar detalles de la nueva presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República, la misma parlamentaria que condenó a una niña de 11 años cuando se le practicó a esta pequeña un aborto terapéutico porque era lo que correspondía, porque hay una ley que lo permite. Esta niña tiene 11 años, su vida estaba en riesgo porque no puedes gestar a esa edad, tu cuerpo no está preparado, pero nunca faltan los fundamentalistas, los fanáticos religiosos que dicen cómo va a matar a una criatura. Y encima en Twitter está pseudo-congresista, porque un congresista real no habla como ella habló o escribió, Mila cargará en su conciencia la muerte de... Encima la revictimiza, encima la pretende hacer sentir culpable cuando la única víctima es esa niña violada por Dios y producto de ese abuso quedó embarazada. Por suerte, el Poder Judicial, por suerte, reculó y ha ordenado nueve meses de prisión preventiva contra el padrastro que ha sido acusado de violación. Ella misma, la niña, cuando pasa por la Cámara GESEL ya embarazada, dice, sí, me viola mi padrastro. Y luego, la fiscal que ve el caso, que nos concedió en exclusiva una entrevista aquí, en este programa, nos dijo que había un segundo abusador, un segundo verdugo, que pareciera ser alguien muy cercano justamente al novio, a la pareja de la madre de esta criatura. El Tribunal de Apelaciones de la Corte de Loreto, presidido por el magistrado Carlos del Pielago, decidió revocar la orden de comparecencia con restricciones decretada en primera instancia contra Peso Amaringo, así sea la apellida, Peso Amaringo, el padrastro violador, y presuntamente, y presuntamente, el que habría embarazado a esta niñita de tan solo 11 años. Realmente es espantoso, es triste, es... ¿Saben qué?